Y venimos a la ciudad con la información y hablamos también de un caso de violencia de género terrible, de una mujer que tuvo que pasar por una situación muy delicada con su expareja, que tenía restricción de acercamiento, pero volvió al hogar y terminó golpeándola salvajemente. Así quedó Lorena tras la agresión de quien fue su esposo durante 20 años. El hombre tenía una orden de restricción de acercamiento dictada por la justicia, pero no la respetó. Pero ingresó a la casa por la madrugada y con un cuchillo de cocina le propinó numerosos cortes. Este sujeto se apareció en la casa, la apuñaló delante de los hijos. Una de mis nietas está en estado de show porque pensó que la mataron a la madre. Pensó que la madre estaba muerta. ¿Quién la apuñaló? El marido, el marido. Él tenía ya la restricción de hogar, él no se podía acercar, ni siquiera la puerta, ni pasar por ahí. Pero apareció a las 4 de la mañana este. Y bueno, la apuñaló por todos lados. ¿Qué heridas tiene su hija, Cristina? Tiene corte en la cabeza, en el hombro, en la panza, en la pierna, en la mano. Ella intentó defenderse. Sí, sí, después no se acuerda más nada porque quedó completamente inconsciente. La mujer de 40 años permanece internada en el Hospital Centenario. Pero no quiere volver a su casa en la localidad de Pérez porque teme por su vida. La familia consternada pide ayuda. Más que nada, seguridad para mi hermana cuando salga. Porque mañana creo que le dan el alta. Y si le dan el alta, yo no puedo estar cuidándola las 24 horas de mi hermana. Una que yo trabajo, tengo chicos también. Yo los tengo a todos conmigo ahora en mi casa. Somos como 10, 12 ahora. Tengo un jardín de infantes. Pero seguridad para ella más que nada para la noche, ¿entendés? Que se sienta segura. Aparte va a tener que vender ahí porque tiene mucho miedo. Es un barrio chiquito que está en Pérez. Es justo atrás del Prado. Y de este lado hay vías y caña. Y dice que a las noches él a veces se acercaba y siempre por ahí. ¿Entendés? O sea, que imagínate que el miedo que debe tener esa criatura. Esa criatura, la familia. Lorena y el agresor tienen en común 10 hijos. Muchos de ellos muy chiquitos. Lamentablemente les tocó ver una escena que no podrán olvidar. Y necesitan urgente contención psicológica. Quieren volver tanto mi hermana como la hija. Y los chiquitos que yo tengo tampoco. Y aparte están muy asustados. A noche de viamiento yo los tengo conmigo. Y ya te digo, tienen mucho miedo esas criaturas. O sea, más que nada pido ayuda psicológicamente para la criatura. Mi hermana se está recuperando bien. Gracias a los médicos está bien. La están tratando muy bien. Y bueno, ahora queda nomás que nos ayuden. ¿Qué sé yo? Ellas no quieren volver nadie, encontrarlo.